¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más, yo soy Kaidrim y en este vídeo vamos a hacer Dark Trap. Vamos para allá. Bueno, aquí ya tengo los elementos que vamos a estar ocupando, pero no he hecho absolutamente nada. El tempo está por default en 140 y lo primero que vamos a hacer es elegir la tonalidad. Para esto vamos a abrir el piano roll y yo les recomiendo que para conseguir un mood oscuro ocupe tonalidades menores o también los modos. Entonces en el piano roll en la parte superior izquierda vamos a dar clic en donde dice Stamp, despliega esta ventana en donde vamos a encontrar las tonalidades. Entonces aquí están las tonalidades mayores y menores y aquí abajo está también los modos. Como casi no ocupamos modos, vamos a ocupar esta vez un modo, vamos a ponerle en Frigio. Voy a poner alguna nota que yo quiera y esa va a ser la nota de mi tonalidad. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí en Fa sostenido ya me saca las notas de esa tonalidad. Vamos a alargar yo creo que hasta 8 para que sea un beat con una melodía diferente aquí. Y ya que está así voy a octavar hacia arriba y esto lo que va a permitir es que cuando yo cambie de instrumento en el piano roll vamos a poder ver las highlights detrás. Entonces por ejemplo, yo le doy clic y aquí están las highlights. Entonces si se fijan, estas que son claritas van a ser las notas que están dentro de mi tonalidad. Ya esto pues me quita el miedo de estarme equivocando. Entonces vamos a empezar haciendo una melodía. ¿Por qué no acordes? En este tipo de beats no se ocupan tanto acordes porque los acordes dan demasiado color. Entonces lo que queremos es algo que se escuche tenso, algo que se escuche sombrío y para eso vamos a ocupar una melodía nada más y unas notas para el bajo que en este caso lo va a hacer un 808. Entonces por ejemplo, como estamos en Fa sostenido frigio podemos comenzar con esta nota con Fa sostenido. Vamos a hacer un patrón muy 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 sencillo en una nota de cada tiempo. Entonces lo que queremos buscar con esta melodía es que estén muy cerca en cuanto a distancia. Si está a un semitone de distancia, eso es lo que queremos lograr porque va a ser una tensión increíble. Entonces por ejemplo, aquí de Fa sostenido podemos saltar a la quinta y eso siempre va a funcionar. La nota que tienes y después la quinta es un salto seguro. Entonces aquí la quinta de Fa sostenido sería Do sostenido pero como está muy lejos de distancia podemos ocupar el que está aquí abajo. Se reduce ahí la distancia. Entonces aquí viene el truco que les digo para que suene súper tenso, súper tenebroso. Vamos a ocupar la nota que está luego luego a un semitono de distancia que sería esta. Después vamos a volver a bajar. Y estas tres van a hacer que suene muy tenso. Ya con esas obtenemos un patrón que suena bastante sombrío. Vamos a pegarlo durante todo el beat para que sea nuestra base. Y si por ejemplo queremos que suene un poquito más enriquecido, que sea un poquito más de color, podemos tomar esto mismo e ir moviendo hacia arriba. Y por ejemplo si lo dejo aquí, si se fijan aquí va a estar repitiéndose este Fa. Entonces lo que voy a hacer es octavar hacia arriba. De esta manera ya como el color de las de arriba va a ser bastante brillante y este va a ser un poquito más opaco, pues no va a haber tanto choque por estar tan cerca. Perfecto, entonces ahí ya tenemos nuestra melodía. Lo que voy a hacer es ahora buscar las notas de el bajo. Para eso lo que yo les recomiendo es empezar con la nota de su tonalidad, que en este caso recordemos que es Fa sostenido frigio. Entonces voy a hacer que dure ahí un compás y voy a octavar hacia abajo para que suene gordo. De aquí la pregunta es, bueno, ¿a dónde más puedo saltar para mi segunda nota del bajo? Podemos subir aquí arriba y ver qué notas tenemos. Como ya hicimos Fa, entonces nos quedan estas dos notas de opción. Y como ya les había dicho, saltar a la quinta es la mejor opción. Entonces vamos a bajar a Do como lo habíamos hecho en la melodía. Y de aquí lo único que vamos a hacer es una escalerita hacia arriba y también va a funcionar, que vaya subiendo por un semitono y de aquí que salte a la que sigue. Entonces aquí vamos a pasar acá y de aquí a la siguiente Highlight. Y si se fijan, pues estas tres notas están muy cerca de distancia. Eso es lo que queremos lograr, es atención. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestra melodía. Lo que podemos hacer con estas notas que están destinadas para que las haga el bajo es ponerlas en algún instrumento que tenga atmósferas. Por ejemplo, Expand tiene un apartado que se llama Ambience y Efectos. Yo estoy ocupando el preset 50 que se llama Ghost House. Vamos a ver cómo suena. Voy a mutear ya este piano. Voy a octavar hacia arriba. Aquí se destaca un poco mejor. Pues aquí ya tengo mi ambiente. Por ejemplo, puedo mandarlo rápidamente a la Mixer y en la Mixer ponerle una Reverb para darle un poquito más de profundidad. Y ponerle un Wider para hacerlo un poquito más ancho. Y listo. Ahí ya tenemos nuestro ambiente. Ahora voy a regresar por lo que hicimos en el piano y lo voy a copiar tal cual y lo vamos a pasar a este Creepy Piano. Este VST es gratuito. Son pianos que suenan oscuros. Entonces, por ejemplo, voy a poner el primer preset y nos vamos a ir uno por uno para que chequen. El que sigue. A mí este sonido me encanta. Suena súper tétrico. Entonces vamos a dejar este sonido. Vamos a mandar el Creepy Piano a la Mixer y en la Mixer podemos poner un Retro Color Sin Con Le da un poco más de textura, de gordura y suena un poquito mejor. Vamos a poner ahora una Reverb para darle un poquito también de profundidad. Casi los mismos settings que tenía la atmósfera. Y de hecho, antes de esto voy a quitar un poquito la parte de Low End para hacerle espacio al 808. Yo creo que voy a quitar las notas que está haciendo del bajo y voy a dejar que suene así nada más y podemos hacer una pequeña melodía también encima. Ok, podemos dejar la melodía así. Vamos a hacer un truco especial para llenar un poquito más. Regresar aquí a la Mixer vamos a activar este botón y ya que tenemos ese botón aquí en el patrón que queremos hacer el truco que vamos a hacer una reversa. Vamos a dar Alt Y Alt Y y vamos a dar Aceptar. Entonces volteó el patrón y lo que vamos a hacer es grabar esto así tal cual. Para esto vamos a poner Alt R debemos de tener activo este botón. Después le damos Start lo que va a hacer es renderizar a audio esto que estamos haciendo. Antes de buscar ese audio vamos a regresar este patrón a como era originalmente otra vez Alt Y ahora sí, vamos a pasar ahora sí aquí a la playlist vamos a poner nuestro patrón y vamos a poner lo que renderizamos que es este audio que suena de esta manera. Entonces está al revés para esto vamos a darle doble clic y después otra vez Reverse Entonces ahí está nuestra melodía para hacerlo un poquito oscuro vamos a darle doble clic después clic derecho aquí en donde está la forma del audio y le vamos a dar Edit en Audio Editor lo que va a traer Edison la parte del Sample Rate en Edison le vamos a dar clic derecho nos dice 44100 clic derecho y sale esta ventana donde en esta parte donde dice Sample Rate lo vamos a probar qué número nos funciona lo que vamos a hacer poniendo este número es que por ejemplo si yo pongo 2000 de 2000 hacia arriba a la parte aguda no va a haber nada digamos que va a ser un filtro vamos a poner vamos a probar con 5000 vamos a dar ahí en Resample y después Aceptar entonces ponemos número Resample Aceptar y ya sale cambia aquí un poquito la forma vamos a darle clic derecho aquí en la esquina superior derecha y vamos a arrastrar aquí a la playlist entonces ya podemos aquí cerrar Edison vamos a darle Delete y vamos a mover esto para acá si se fijan lo volvió a voltear entonces vamos a darle doble clic y le vamos a poner Reverse y ahora sí vamos a escuchar la diferencia este era el original y este es con el truco ok y lo que podemos hacer es también no sé hacer una octava hacia arriba si es que les funciona o una octava abajo y en este caso lo voy a dejar así como está lo voy a mandar a la Mixer y ya voy a mutear el otro que teníamos y esto va a darle un poquito más de textura y va a darle ese efecto de reversa entonces aquí voy a sacar un EQ para cortar la parte grave y esa parte tan percusiva que suena es esta parte y los agudos vamos a ver cuál molesta más ese molesta vamos a bajarlo y ya esto lo vamos a mezclar con el original entonces este está detrás haciendo esto ok entonces aquí ya tenemos nuestra melodía antes tengo otras bells que están saliendo de Analog Lab 5 este es el preset y vamos a hacer que suene un poquito más gruesa la melodía para esto vamos a regresar al patrón de nuestro creepy piano pero nada más vamos a hacer que haga estas las que están un poquito más graves las vamos a pegar ahora sí así ok está un poquito ahí agudo vamos a mandarlo a la Mixer y aquí vamos a oscurecerlo para eso vamos a ocupar Half Time funciona muy bien para oscurecer cualquier cosa como cambió ahí nuestra rítmica vamos a ponerle un cuarto para que regrese a hacer lo que hacía después vamos a poner un retro color también para que le dé un poquito más de textura pero vamos a buscar a ver un preset vamos a bajar esto porque lo desafina demasiado ahí me gusta bastante y vamos a quitarle un poquito de low end para hacer espacio y vamos a ponerle una reverb la reverb del creepy piano ok vamos a escuchar todo vamos a bajar el volumen de esta bell ok ahí agarro un poquito más de fuerza ahora vamos a pasar al Aero 8 este truco no se lo pueden perder vamos a mandar el Aero 8 a la mixer y vamos a poner las notas que habíamos destinado para el Aero 8 vamos a copiar y vamos a pasarlo aquí al patrón vamos a ver primero ok es una octava arriba es acá ya lo mandamos vamos a poner un patcher y vamos a poner reverb en el Aero 8 cosa que nadie hace por miedo porque es un mito eso de que no puedes poner reverb en un Aero 8 ahorita vamos a ver de qué manera podemos ponerlo vamos a poner tres veces máximos entonces voy a dar clic derecho add plugin máximos clic derecho add plugin y otra vez máximos entonces ya que tengo estos tres lo que voy a hacer es conectarlo cada uno entonces en el de hasta abajo le voy a dar doble clic y voy a seleccionar low lo que va a permitir que nada más suene la parte baja del sonido y lo voy a poner solo después me paso a la parte de en medio le voy a poner mid solo y lo cierro la parte de arriba doble clic le voy a poner high le voy a poner solo y lo cierro entonces esto ya me separa la parte de low el mid y el high entonces aquí voy a poner doble clic digo clic derecho y después vamos a poner una distorsión vamos a poner el fruity wave shaper y vamos a jalarlo para acá vamos a conectar esto aquí y después vamos a darle doble clic vamos a dar un clic aquí y vamos a hacer ahí una una pancita más o menos así por ahí vamos a ver qué tal suena ahí después voy a dar clic derecho al plugin y vamos a poner una reverb entonces lo que está pasando aquí es que solamente la parte de los agudos y los medios los vamos a mandar a que pasen por la reverb los graves que es lo que realmente nos daría problemas por tener reverb no van a estar pasando por ahí nos conectamos la parte media y conectamos la parte aguda entonces nada más la parte de los agudos tiene la distorsión también cabe mencionar vamos a conectar esto para acá doble clic y vamos a ver qué tanta reverb le ponemos vamos a ponerle clic derecho para que suene solo el airway entonces ahí suena bastante grandote voy a quitarle la reverb con esto esto le va a dar un montón de ambiente ahora si se quieren asegurar de que esté limpia la parte de abajo y que no tengan ningún problema vamos a ocupar una ecualización mid side le vamos a dar doble clic y vamos a poner aquí que sea estéreo pero vamos a ponerle desde acá así estéreo y voy a barrer todo esto hasta que suene un poquito más limpio vamos a dejarlo en 100 y si se fijan está está saturando ok vamos a dejarlo así que suene grotesco que suene cerdo vamos a activar lo demás ahora faltaría la parte de los drums pero para no tardarme tanto vamos a hacer magia con la edición y entonces queda de esta manera así que del beat del día de hoy espero que te haya gustado antes de mostrarte el resultado final ya mezclado y masterizado si te gustó el video recuerda darle like comparte con tus amigos activa la campanita notificaciones para que youtube te avise cada que subo un nuevo video que lo hago los lunes y los jueves comenta que eso me ayuda para que youtube vea que hay interacción en el canal y recomienda el mismo agente que no lo conoce y recuerda suscribirte que ya estamos un poquito más un poquito menos de ciento y cachito de llegar a los tres mil suscriptores que es nuestra meta actual y pues bueno ahora sí los dejo con el resultado final nos vemos en el próximo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.